¿De dónde se nutre el cine? Mi primera pregunta fue, ¿cuál es el contexto en que surge el cine? ¿Y de dónde se nutre para construirse en el séptimo arte? Y posteriormente hice otro análisis que me pareció muy interesante porque este viaje no nada más tiene un sentido, es un ir y venir. También el cine va a proporcionar y está proporcionando otras formas distintas de ver. Y entonces a mí me parecía que si iba a abordar lo que es el antecedente también habría que abordar lo que el cine está aportando a las artes. Y creo que esa visión les va a enriquecer mucho sus propuestas porque si tú conoces cuál es el antecedente que crea al cine puedes tener un lenguaje visual más rico, creo yo. Diplomados Coljal. Calidad educativa y pertinencia social.